Es un recuerdo de mi cuñado, Zacarías, Elías, el trabajador, tomándonos un parcito de tragos hasta no exceder, pero cantando en la vida, aunque la vida mal pague, pero siempre continuando por la vida. Y espero que sea el agrado de ustedes, para mi gente linda, para mi público. Esta es una chiquita que les voy a mandar la canción de Rodolfo Jalán. Corazocito, ¿dónde estarás? Corazocito, ¿dónde estarás? Que en mi pecho no te encuentro, que en mi pecho no te encuentro. Seguramente estarás, seguramente estarás, al mandor que no te ama, que en mi pecho no te encuentro. Corazocito, ¿dónde estarás? 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 El amor que hemos tenido, el hogar que hemos formado, en la casa se ha quedado, todo, todo se ha borrado. ¿Qué le grita? ¿Qué estarás haciendo? Zambita, ¿qué estarás soñando? Seguro, estarás amando, amando a quien no te ama. ¿Qué le grita? ¿Qué estarás haciendo? Zambita, ¿qué estarás soñando? Seguro, estarás amando, amando. ¿Qué estarás haciendo? ¿Por qué me dices que no te merezco? ¿Por qué pues tanto me aborrecer? Ya lo sé, ya pues mi torita, solo se muestro en tu vida, solo se muestro en tu vida. Por aquel camino yo ya me voy, por aquel oriente me marcharé, tocando mi arpa por no llorar, cantando mi arpa por no llorar, cantando mi arpa por no llorar. ¡Ay, victorica, 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 te diré presente que te quiero, aunque me miras con despreción, tenía esperanza de que te quiero en mí. ¡Ay, victorica, victorica, te diré presente que te quiero, aunque me miras con despreción, tenía esperanza de que te quiero en mí. ¡Ay, victorica, 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 victor